sabías que hacer ejercicio es beneficioso para tu salud metabólica porque porque te ayuda con lo que es resistencia a la insulina te ayuda a quemar grasa y también te ayuda a nivelar el azúcar en sangre ready para salir a caminar así es que esta semana me comprometo mirar camisa de manga larga para quemarme son blogs y este sombrerito así que como te estaba diciendo si le pones bracito pues definitivamente va a hacer un ejercicio aeróbico y como ya había comido ahora voy a quemar calorías bajo el nivel de la insulina y si me ayude resistencia a la insulina bye el sol bajo porque me tenía preocupada porque por la general yo salí a caminar por las como las 6 como aquí verano oscurece tarde como las 6 ya el sol no está tan caliente y uno puede caminar un poquito más así que let's go se me olvidó decirle también que esta semana me comprometo a tomar más agua porque mi problema es que según yo yo tomo agua pero se supone que uno coja el peso de uno lo dividas entre dos y esa sería en onzas lo que tú tienes que tomarte diario y yo siempre me quedo como que atrás por una botellita de agua que se yo así es que me comprometo también a tomar el agua que necesito para hidratar mi piel para ayudar a mi sistema intestinal así es que let's do this ya terminamos ahora el estiramiento ya debo en la ciudad del ciclo así que el día uno check tomorrow sanatete 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 sanatete